Hey banda, el día de hoy vamos a seguir jugando un rato al Super Mario Sunshine Este... La vez pasa los que vamos consiguiendo soles y como ya tiene rato, perdón Este, la verdad no recuerdo Ya cuantos soles llevamos, entonces Voy a entrar primero acá, llevamos 16 creo, pero No recuerdo, la vez pasada hicimos 3 y no me fue la memoria Lo que no recuerdo viene si ya desbloqueamos una nueva área El secreto del lago contaminado Sé que tenemos que hacer este... Al menos 50 para acabar el juego, entonces vamos a ver lo que vamos a hacer de las áreas que ya tenemos desbloqueadas Me acuerdo que vencimos a la piraña voladora esta vez Este... Le lanzamos Kirby's con nuestra gran po... Es... ¡Oli! ¡Ay, hijo de tu puto! Estaba tan contento que habíamos limpiado todo y mira ¿Pero qué es lo que está pasando en este pueblo? ¡Chingara madre! Uno quiere estar haciendo acá y le salen los hoteles de camarón, pero no... ¡Ay, cómo me gusta avergonzarme de mis raíces! ¡O sea, no! Obviamente no, no me avergüenzo de mis raíces O sea... Yo soy veracruzano de todo corazón, pero... También hay que ser sinceros y el acento estereotípico Porque, aclaro, realmente prácticamente nadie en Veracruz habla así Este... Es muy cagado, o sea, está muy chistoso ¡Ey! ¡Oh, carajo! ¡Estaba lleno de cagada, pincheza! ¡Vean, cómo me la mam... ¡Me han salvado un millón de gracias! Ok, vayamos por acá Veamos... Veamos si podemos hacer algo de este lado Ok, tengo que reacostumbrarme a este juego Porque ya tiene rato que no lo toco Entonces... Ok Ok, aquí el lagos es donde está contaminado Vamos a ver qué pedo Hola, ¿cómo estás? Desde que el lagos está así Las marcas de hojas son inútiles En cuanto te subes se rompen No es buena señal No, no, no Puuuuees Vamos a subir al tronco A la verga ¿Qué pedo? Ok, a ver ¿Qué me están lanzando esas madres? O sea, viene de acá arriba Entonces... Ok Ah, fuck Ok A ver, vamos de nuevo Ahí está ¡Parkour! Este... Ok Vayamos por aquí arriba No, puta verga Ok Vayamos por este lado Y... ¡Gracias! Ok Ok, creo que entiendo que es lo que el juego quiere que haga Pero... Creo que entiendo que tengo que hacer Pero no sé si me salga Así que veamos una vez más Ahora cambiamos A ver Ok No estoy entendiendo que tengo que hacer Así que... Vayamos a hablar con esta morra Igual y me dice algo Ah, perdón Joven caballero Nada... Nada tan... Nada tan requete sucio puede volver a ser lo que era Ah, ok... Pero... O sea, la cuestión es que no sé qué hacer O sea, y la verdad no creo que me sirva mucho el hecho de matar estas cosas Ay... Entonces... Creo que primero que nada voy a recuperar Agua Entonces vayamos por Agüita Y regresamos para acá Ok... Ok... Vayamos a ver qué hay acá Porque todos tenemos bastantes más opciones Así que... No hay ni prisa ni nada para poder... Para poder saber qué es lo que tenemos que hacer acá Pero... También... O sea, no estamos obligados a encontrar nada más esta Ok... Ok... Y si... Tengo que irme por arriba... Pero es que no sé... ¡Eh! Laopi... Laopi 22 ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos jugando aquí al Mario Sunshine Estamos tratando de hacer algo de un lago sucio Pero no sé qué tengo que hacer Entonces ando haciendo una pequeña investigación por este lado Por fin alguien que lee lo que uno escribe Bien, gracias y tú... Eh... Eh... Depende del stream Pero... Eh... No... Este... Aquí tengo la... La facilidad de poder leer... Este... Bien... Bastante bien... Bastante tranquilo... Este... Día un poquito de relajación... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me estoy llenando de cagada! Este... No le iba a escribir a Vegeta... ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? No, pero... Estamos aquí jugando un rato el Mario Sunshine... Eh... Como de momento no tengo idea de dónde vamos a estar acá... Creo que vamos a seguir aquí... Y... Apenas estábamos platicando... La verdad hoy fue un día tranquilo... Este... Eh... Y aparte... Sumado a esto... Pues también no había podido... Este... Eh... No había descansado tanto estas semanas... Por lo mismo de... De trabajo pesado... El hecho de mantener la... La línea en los streams de manera semanal... Que no... No he podido seguirlos de manera tan constante... Pero... Eh... Misma promesa de siempre... Voy a seguir intentando el hecho de mantener otra vez un... Este... Un orden... Y volver a seguir haciéndolos de manera un poquito más constante... Pero... Oh... ¡Media vuelta! ¡Pack Flip! ¿Sólo transmite Sunshine? No... Este... Ahorita... Eh... Nosotros hacemos series aquí del canal... De hecho... Nosotros jugamos... Este... Eh... Puedes... Puedes checar a YouTube... Tenemos lo que son también bastantes más... Bastantes más cosas... Tenemos lo que es... ¡No! 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 Ok... Ahí está... ¡Oh! ¡Oh! Este... No... Eh... Hemos estado jugando Zelda... Tenemos una sección donde leemos... Eh... Bueno... Fanfix... Eh... Tenemos un podcast... Juegos de terror... Entonces... Hay bastante variedad en el canal... Jugamos bastantes cosas... Hacemos como series... Y vamos platicando... Este... Ya sea platicando un rato por acá... O... Pues... Simplemente platicando las dulce aventuras... ¡Ey! Andigoma... Besazo... Bienvenida... Me canta tu energía hablando... ¡Gracias! Es el... T de H... De... No... Oh... Oh... Um... No... 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 Agárrate, puñata... Ok... Eh... Araña... Ve... Araña... Ve... Aquí... 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 No... Se me olvidan los botones... Se me olvidan los botones... Me lleva la masacuata... No recuerdo como hacer esta verga... ¡Este! 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 La misión de hoy es conseguir soles y buscar un nivel que no... Nos mate... Y tratar de llegar a diferentes niveles... Pero no recuerdo exactamente cuál era el botón para hacer esta madre... ¡Este! Tenía rato que no toco acá... Es lo malo de no hacerse... No hacer las series tan seguidas... Y... Y... Y al mismo tiempo... Verga... Ok... Es... A ver... Es este y este... Que ya vi que no es... Es tratar de sobrevivir a un ataque al corazón... Ok... No... ¡Ah! Tranquilo... Se nos va... Ay verga... Ah fuck... Se nos muere... Ok... Eh... TG... F... Ok... Ok... Ninguna de estas funciona... Es que no recuerdo con el bendito botón... Es que hay un botón para golpear a esta puta madre... Araña... Hija de... Pensé que era... Ey... Gracias araña... Ejeje... 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 No... Pero... ¿Cuál es el puto botón? No... 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 Darle las nalgas a la reja O sea, sí Recuerden que si tienen la opción De entre no dar las nalgas o dar las nalgas Den las nalgas La vida es muy corta para no darlas Mira mamá, soy un torpedo Ando, ando muy este No, cuál es el puto botón O sea, de que no lo estoy ocupando ahorita Pero puede que lo ocupe después Yo me sabía el botón, pero en la DS O sea, sí Es que este emulador está raro Pero no recuerdo cuál es O sea, y por ejemplo Sé que aquí lo voy a ocupar Eh, wow Saltas muy lejos Me apoyo con la tercera pierna Vamos a probar botones Ok, es este Ok Eventualmente Miren banda They see me rolling They hate it Estoy pegando a un pedazo de reja Soy un machirulo opresor Soy machirulo opresor Oli Adiós Adiós Ah, su puta Me peco en el aire Hijo de tu puta Que ya otra vez Estoy agarrando la onda A los controles Ah, chingada verga Cómo llega hasta acá arriba Ah, lo ha cogeído Por cierto ¿Has hablado con el tipo Que tenés de tejado por allá? ¿Cuál? Ah, ya Ya llegaste al champón O no hay No, creo que no hay checkpoints Oh Así que iremos Pachito A Pachito Suave, suave Suavecito Le quiero chingar a este cabrón Suave, suave, suavecito Todo me dice Que era para acá Así que Así que No 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 Puta verga Ok Tite Tite No despiertas a los vecinos No, eh O sea Tengo un vecino O sea Tengo un vecino aquí al lado Pero Este Es muy buena onda Entonces Ok No llego Al menos que Este Entonces Realmente La ventaja Del lugar donde estoy Es de que Si se me permite Gritar tanto Trato de no hacerlo Pero Es parte de lo que le da Energía y amor A este canal O sea La impulsividad E irracionalidad Del ser Ahora Mario Ahora Mario Agarré a tiempo Agarré a tiempo Vamos a intentarlo Después Al chile Prefiero intentar Esto mil veces Antes de volver Intentarlo de nuevo Desde cero Porque Soy una Verga Hijo de tu ¿Recuerda cuando la vida Era hermosa Y estábamos en la parte Hasta arriba Y toda la felicidad Y amor Y cosas bonitas Yo no Que hijo de su puta madre Que hijo de su puta madre Sabes que Sabes que Mañana voy a comer Pulpo Voy a hacer pulpo A la gallega Y voy a comerme A este Hijo De puta Y como les ponen La semana Ay carajo Pulpo Que rico Saben que Es el animal Que Que tiene Más denuncias Por acoso sexual Es porque Es el que Tenta culos Me disculpo Públicamente Por ese chiste Ya me voy Me retiro Me largo Me tiro Ya volví Ya volví Nada A ver Tengo cigarro Pero No No encuentro Acá Ah si Este canal Es completamente Family friendly Así que Traigan alcohol Traigan cigarro No Creo que Nunca he hecho Ningún video Que sea Family friendly Ve Llévala Family friendly Ya voy Ya voy por los cabones Entonces Para limpiarte Te sientes sucio Tengo Hay una habilidad De la cual Me siento Orgulloso Y a la vez No Y es el hecho De que puedo Sacar chistes Malos De cualquier Concepto Que me puedan Decir Es por ejemplo Hablando de Mario Bros Saben por qué Por qué Por qué Este A ver Dime Va Por ejemplo Hablando de Mario Bros Tú sabes por qué Este Mario Este Estaba llorando Toda la noche Es que la princesa Lo mandó por un tubo Se que Se le quedó El champiñón Rojo 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 Siempre quiso entrar Por la cañería De la princesa Rojo 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 No, pero a ver Lancen conceptos Lancen conceptos Vamos a jugar a esto No les dije Soy niña Ey Aquí, aquí, aquí respetamos, aquí respetamos Hoy la noche llueve el tema Ocultarse ya la luz Frío temer, rompe y helar Lágrimas del corazón Estoy entrando en una crisis Creo que mañana me suicidaré Porque Mario se cayó otra vez Y creo que a la verga me iré Ah, sí, también de repente cantamos en este canal ¡Ey! ¡What the! ¡Agárrate, puñet! Acuérdate tu reto, tú primero Este... Andy Goma, acuérdate tu reto, tú primero A ver, ok A ver, uno con el concepto de... Ok, a ver Redoble tambores Ok, saltemos Cosas de Halloween Ay, no sé Tengo que poner a correr la calabaza ¡Puta! Tengo mala suerte Y ni siquiera el viernes 13 Me lleva la chingada Pero bueno Yo sé que están un poquito Están un poquito pasados los chistes Sé que no son las... Sé que no son las ideas más caras Pero... Pues salen, eh O sea... Pero al final yo sé que... O sea, no tengo vismos Pero sé que al final Van a sentirse orgullosos O sea... Voy a decir ¡Jason! Estoy orgulloso de ti Van a estar tan orgullosos Que hasta en inglés me lo van a decir That I'm gonna scream Agárrate a la verga esta ¡Espera! Ah, bueno De hecho, tengo... Tengo... Tengo una bonita Tengo una bonita igual de esa de Halloween Este... En este caso ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que hace un marihuana? ¿En Halloween? ¿Qué es lo que dice? Halloween ¡Ahí está, hijo de tú! De fetiches Esto es el descenso a la locura Ya no puedo con esta cosa La vida me pone retos Halloween Y yo solo contemplo Que soy muy malo en estos textos Ok Eh... ¡Fetiches! ¡Ah! No lo hagan... No lo hagan tan patas Es... Hay un podcast completo De este pedo Lo pueden ir a checar En el canal En AxlPickVlogs En YouTube Este... Busquen el podcast Que nunca debió existir Fetiches Pero... Eh... Preguntas... Comento de todos modos Este... Yo considero que tengo Dos fetiches Muy interesantes O sea... Eh... En este caso Algo de boyerismo Pero no en tanto Una relación sexual O sea... No sé si me explico Creo que... O sea... Soy una persona muy auditiva Soy músico Entonces... Este... Entonces... Ver a una persona disfrutar O escuchar a una persona disfrutar Eh... Me hace disfrutar más Que el hecho de... Yo disfrutar Entonces... Creo que uno sería Por ejemplo El ver a una persona Que está tocándose O... O disfrutando Y... Por ejemplo Si tengo cierta hidrofilia Podría... ¡Ah! 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 Me gusta Ok Five minutes break Banda O sea... En esta parte Del juego Ahí está Una disculpa Banda Necesitaba conseguir Uno de estos Porque Esta parte Se está poniendo Muy peleaguda Y no La quiero cagar Eh... Y siento que La hidrofilia Eh... En lo personal Me prende mucho La idea De hacerlo Bajo el agua Ya esté En una bañera O... O en una alberca O algo así O sea No completamente Obviamente Porque pues Me ahogo Wey Este... Pero... Pero sí Sí bajo el agua Wey O sea... No sé No sé O sea... Tiene mucho que ver O sea Soy de ciudades De una ciudad costera Este... Sumado a eso Mi apellido Es... O sea Yo... O sea Aquí en el canal Pueden ver que soy Axel Puig O sea Pero tengo otro O sea Mi segundo apellido Este es Delfín Soy Pisces Entonces Toda mi vida Se basa en el agua Que no me prenda Ya sería mucho Andy ¿Eres niño o niña? Este... ¿Ustedes por ejemplo Algún fetiche que tenga? ¿Eres wey? Me lo han dicho Últimamente bastante También soy Pisces ¡Ey! Cool Hola amigos ¿Cómo estás? ¡Yenshiro! ¿Cómo estás? Estábamos hablando De fetiches Este... Por ejemplo ¿A ti te gusta Que te metan las patas Por el... ¡No! ¡Ese! Que bienvenida Como por ejemplo Cuando haces terminar A alguien Porque es una Pesta bienvenida Es... ¿Cómo has estado ¡Yenshiro! ¿Cómo te encuentras? Ok Banda Tengo miedo ¡Ah! Puedes extrañar Mis besos ¡Ah! Tengo uno Con bolas tuyos Ok 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 No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Chindas a tu verga? Ok Ok Pausa Pausa Banda No puedo No voy a poder Con esto Ok Ya llegué demasiado lejos No me quiero arriesgar Banda Lo siento ¡Lo siento! Y primero lo digo Primero pasa Ok Repito Repito Ok 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 ¿En serio aquí? No No Así se ve la felicidad Así se ve el triunfo Papá Estás orgulloso De mi Llegué muy lejos Verga 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 Banda Lo hemos logrado Ahora La idea es hacer Aunque sea Tres de estas Por stream Podríamos volver A entrar acá Y ver Si es algo Más sencillo Pero Ok Vamos a ver ¿Qué es? Si no me gusta Nos regresamos Todavía hay bastantes Lugares Que podemos explorar Y podemos buscar Así que El secreto La torre del puerto Ay pedo No No Ok De la casa Del puerco Oh What? Ah ok Ok Aquí es al revés Ah Su Mario Mamado Ya sé Güey O sea Si no ves Cómo salta El hijo De Este Tenemos que llegar Hasta allá Ok Si llegamos Ok No pasa nada Ya estamos De este lado Ok Esto es parkour Ah Estaban diciendo Por ejemplo Ah Por ejemplo Siguiendo con el tema ¿Alguno de ustedes Tiene algún fetiche? Ey Ahí nos vemos Eh ¿Quién se va? Déjame leer Oh chicos Feliz noche Un gusto Ey Nos vemos Vemos La ospi Descansa Este Ahí nos vemos Por acá Cuando Cuando quieras Esta es tu casa Justo que me voy Retomas el tema Eh Perdón Estaba Concentrado Ok 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 Ya llegamos Hasta yo me concentré Ok Ok Va a ser de estos niveles Me imaginé Ok Ok Este no está tan complicado La verdad Uy Más o menos Va a ser de los lugares Prohibidos ¿Anal? ¿Anal? Ok Este No Ok No está tan complicado Tu me chifra en eso Pero pues las historias De todo Ok Saltemos acá Ok Esto ya Esto ya Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Casado Ok Vayamos por este lado Vayamos despacio No hay necesidad De darle prisa Ok Otro Chexpoint Perfecto Ok Fuck Ok Me adelanté Pero mientras estoy agarrando las vidas No pasa nada Porque creo que voy a estar recuperando las mismas que estoy perdiendo, entonces no hay pierde puto amo ok, creo que voy a hacer un checkpoint en esta parte porque esto va a entrar en un bucle y la verdad es como de que no estoy estoy ganando las mismas vidas que recupero y no creo que no llegas de la parte de la vida entonces vayamos pasito a pasito suave, suave, suavechito voy a dejarlo acá y voy a hacer un save la de Luis Fonsi mi estimado creo que nunca lo he escuchado no 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 fácil fácil banda y es la segunda estrella que tenemos el día de hoy. Esto se va a acabar rápido. Falta una, realmente. Aunque, blanco. ¿Tu fetishfobia? O sea, ¿cómo? Parque, mamá mía. O sea, no tengo ningún fetiche que diga que me cause fobia, pero... Hay cosas de que sí, no intentaría. Creo que, por ejemplo, una de esas sería un trío. El retorno del mega blooper. En lo personal es porque yo me considero demisexual y siento que entro en el rango D. Entonces, yo nada más puedo tener relaciones sexuales con personas con las que... ¡Oh, fuck! ¡Vamos a aniquilar al bebé de nuevo! ¡Oh, fuck! Me gustaría bien saber dónde está. Ok. ¡Hasta allá! Ok. Igual creo que sí la forma más rápida de llegar es así. Entonces, vayamos a subir por este lado. A ver, vamos acá. Ah, decía, me considero demisexual, entonces... El hecho de estar con... O sea, tendría que amar a dos personas al mismo tiempo para que sea cómodo el hecho de tener relaciones sexuales con dos personas al mismo tiempo. Entonces, no es que le tenga fobia, pero... ¡Oh! Creo que no... Creo que no aplicaría. Como en el anime. ¡Eh! Es que he estado viendo un anime que se llama Girlfriend, Girlfriend. Este... Y es un vato que se enamora de dos personas. O sea, pero se enamora. O sea, de que no es como de que... De que les ponga el cuerdo o algo así. Sino que de plano el vato está enamorado y sale con las dos al mismo tiempo y a la merga. O sea... Les da toda, toda su dulzura. ¡Au! Afortunada la chica que esté contigo. Este... O sea, pero por ejemplo. ¿Tú, Yenshi, tú consideras que tenga... Eh... Se podría... Se podría decir algo así. Eh... No... Digamos que las cosas no... Como que... Sí, es complicado. Ok, vayamos por acá. Pues... Él sí me... Me solía ver, o sea... Y sí, sí me ve, pero... Es de vez en cuando. Sí, definitivamente la amo mucho. Aunque fíjate que... Por ejemplo, puedo decir de que en el pasado... O sea, yo llevo haciendo esto... O sea, en el canal hay registros de videos de hace como... Madres, o sea... Desde que yo tenía 16 años. Ahorita actualmente yo tengo 27. ¿Sabes? Uno pensaría que Mario se iba a meter en el tubo, pero... Yo también lo pensé. Este... Iba a meter en el tubo. Ah... O sea, es que realmente no. O sea, realmente no tengo novia, pero... Las situaciones en ese sentido son un poco complicadas. En este caso... Este... Ha habido bastantes problemas y cuestiones de que no me permiten estar con esta persona. Porque siento de que... Igual ha habido muchas cuestiones ya personales de que... Causan... Oye, te puedo pedir un favor. Dime, Yenshi. ¡A la verga! Este... Que no nos... O sea, que no nos permiten estar juntos. Digamos que es como de que... Nos amamos, pero... No estamos en este momento siendo... Eh... Lo mejor... Lo mejor para cada uno. ¿Le harán una renta a un amigo? ¡Claro! Por supuesto. Este... Claro, manda el... Manda el link y yo sin problema le hago la right. Este... Entonces... ¡Nah! No va tanto por ese rollo. Va más de nada una cuestión ya de... De actitudes. Es... A medida que creces, te das cuenta de que muchas veces el amor no lo es todo. Porque... Hay veces que puedes amar demasiado a una persona, pero no encuentras como tal ese... Este... Como digamos que las cosas que buscan ambos... Como que entran en contraposición. ¡Sí! ¡Mándalo por acá! ¡Mándalo por acá! Para que lo note. Ok, manda. No tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. O sea, sé que tengo que ir acá arriba, pero no sé cómo llegar acá arriba. ¿Alguien tiene una idea? Se llama Corín 2827. Claro, encantado. Sin ningún problema. Este... Entonces... Realmente siento que es el hecho de que es la persona con la que me quiero quedar. Con la persona con la que quiero estar. Pero en este momento ambos somos como que muy tóxicos el uno para el otro. Entonces... Pues de momento creo que es algo que hay que trabajar y hay que... Hay que saber llevar y ya... Ya se verá en un futuro. Tite. Este... ¡Hala, verga! Ok, 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 ok. Estamos aquí. ¿De aquí para dónde y por dónde? ¿Por dónde? No, o sea, me baja vida. Pero... Pero no me mata. Igual le estoy cagando y ir a por el otro lado. Muy probablemente. Nos vamos de regreso. Ya sé, güey. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé que no puedo ocupar... De hecho, ¿cuándo voy a poder ocupar tus pinches cosas, güey? O sea, de que... ¿Estoy seguro que llevo más de la mitad del juego? ¿Qué? ¿Qué? Y no puedo agarrar ninguna de tus mierdas, cabrón. O sea, ¿qué pedo? Ok. ¿Qué pedo? Entonces... ¿Cómo? Palermo. Subo por acá. Creo que si era por aquí. ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este... Ok, veamos Al menos de que... Dope Ok, tampoco No, pues no tengo idea Espera Espera Si, pero tenemos que llegar hasta el bendito cabrón este para poder matarlo Nunca pensé que el mundo me iba a poner tantas trabas para matar a un bebé Es... Ok Es que no tengo idea Ok Ok Ok, creo que me voy a suicidar Y vamos a intentarlo en otro lado Creo que yo también Que nos falta un sol, banda Entonces igual y llegamos y vamos por acá Soy yo o escucho un sol aquí ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Por qué escucho un sol aquí? Salta, güey. ¡Oh, oh! ¡Ah! Ok, vayamos de regreso. Y volvamos a subir desde por acá. ¿Será que tengo que subir acá y entrar por este lado? ¿O cómo? No, entonces es por el otro lado. ¡Esperamos otro barco! ¡Ah, una disculpa! Tengo un poco de alergia. Es la pinche temporada. Todo el mundo tiene alergias. Salud. ¡Gracias! Esperemos otro barquito para poder entrar por acá. Ok. ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pues ni idea Así que vamos de normal Vamos a hacer las cosas bien Tranquilas Vaya coincidencia Esta madre me va a voler ¡Ahí está! Tira rejas por todos lados Ok Ya investigaré Cómo conseguir ese sol Qué bueno saber Que está ahí uno ahí Pero Vayamos a este lado Ah, quería atinar a la primera Ni pedo Vayamos a otra isla No Recuerdo este reto Y no lo quiero hacer Con este no puedo Lo siento Con este no puedo Con este no puedo Con este no puedo Está muy complicado Oh, qué recuerdos No No Está muy complicado ese Apliqué fuga No 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 Y esta no es una batalla Que quiera librar No Pero acá hay otro faro Acá está el faro No Aquí Si acá no está el faro No Pero Pero Diegito No sabe elegir Las nuestras Tengo mucho morbo De ir para acá Vamos a identificar Cuál es esta Y de ahí Vamos a ver Que hay ahí Persiguiendo a mario oscuro Ok Ok Ok, ya Que me suelta Ok, creo que este lo intenté hacer la espasa y no me salió El mario negro El mario negro ¿Qué? 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 Ok, vayamos por acá O sea, sí, pero ¿dónde estás, güey? En tu corazón En tu corazón Ok Ok O sea, todo estaría chido si supiera dónde putas está Da Ahí está En mis nalgas Ok Ok Ya, sí, sí, sabe ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Lo agarré! ¡Esto no quedará así! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos el terciado sol del día Ok, antes de terminar el stream Nada más me gustaría ir hacia El lugar que vimos de este lado Ok, para ser sincero no sé si llego Pero... Ok, cambiamos Ok Pero es muy interesante este stream Es una puerta Ok ¡Uf! Ok Ok Entonces... ¡Nope! ¡Nope! ¡Llegamos, banda! ¡Uy! Me interesa esto, así que... El baile del Dino El baile del Dino Ok Ok Ok, creo que entiendo que tengo que hacer Ok, todavía tengo vidas No pasa nada No pasa nada ¡Hazme esta! ¿Cómo? ¡Joder! Ok Esto va a ser un poco más complicado de lo que pensé Pero creo que podemos hacer una más antes de irnos ¡Uf! ¡Perdón! Es que soy... Yo soy un perrito inocente ¡Ah! Ha estado viendo los videos de Rango en su nueva casa Algunos Algunos videos nada más No, no he visto todos Este... No he tenido tanto tiempo de ver streams, es lo malo Ok ¡Ah! ¡Pientos! Eso, o sea, lo que sí he visto es que lo he visto muchísimo más contento en los últimos streams Pues llegamos a las 20, banda Casi, Dios, me exalté ¡Ey! Ok, ok, ok ¡Banda! Esto me gusta Tenemos nueva locación Vamos a guardar Y ya tenemos donde ir en el siguiente stream de Mario Este... Vamos a seguir haciendo misiones de vez en cuando Delfino no lo había visto Alerta del son Ha aparecido Un misterioso Haz de luz En las cercanías De los muelles De la... Ciudad Los... Residentes Se han... Agrupado En la zona Para... Avistar... El fenómeno Roberto Te dije que no teníamos que contratar al chico con retraso mental para hacer las noticias ¡Cállate! Su mamá me lo pidió Este... Chicos Vamos a dejarlo por acá Este... Los quiero un chingo Nos vemos probablemente mañana Mañana vamos a estar platicando otra vez de mis Pokémon favoritos Vamos a terminar con lo que... Este... Con los streams de los... Eh... De los Pokémon favoritos De la tercera generación Si no estoy mal Este... Y de ahí... Ya seguimos con la programación virtual Seguimos con Outlast Y... Ya seguimos el orden de los juegos que estamos viendo Así que chicos Los quiero un chingo Gracias por venir por este stream Ya saben que pueden seguirme en Axel Puig Vlogs En Youtube Los quiero un chingo Nos vemos... Bye... La Raid... Si cierto... Perdón... Perdón... Se me había olvidado... Vamos a hacer una Raid... Si cierto... Chicheto... Perdón... 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 O sea... Tengo una enfermedad mental que me hace ser distraído Perdóname... Lo siento... Discúlpame... A ver... Raid... Y es... Corín... Y hace rato que no hacíamos Raid... Qué bonito... Corín... 2827... Chicos... Los veo... Probablemente mañana... En otro stream... Nos vemos... Besazo... Bye... Saluden a Corín... De mi parte... Cortarme... Perdón... Resource... Pero de mi parte... Ahora... quiero vermi, más y ensuando... loosvikommen... Perdón...